Producción Mil problemas tengo yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy Sin saber, sin saber Que el destino llega ¡No te vayas! Borracha, borracha, borracha ¿Dónde iré? Sin saber, sin saber Que el destino llega Borrachita me encuentro En las cantinas Tratando de olvidar mis problemas ¡Miles de problemas! ¡Una sola solución! ¡Olvídalo! ¡Y se acabó! ¡Así! Mil problemas tengo yo Mil cervezas quiero tomar Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Ya me voy, ya me voy Mañana mismo me voy Sin saber, sin saber Que el destino llega Borracha, borracha, borracha ¿Dónde iré? Sin saber, sin saber Que el destino llega Ya no me hagas llorar Ya no me hagas llorar Ahora que ya no estoy ¿Con quiénes te quedará? Ya no me hagas llorar Ya no me hagas llorar Ahora que ya no estoy ¿Con quiénes te quedará? Para G-Mix, Producciones, El Aventurero Y ahí está Zenaidita Cómo se mueve, cómo se mueve De puntita, con el taco, ¡póñeme! Recordando a mi santa madrecita, Chagodora Silvestre Que en el cielo está, sin llorar Papito lindo, Fortunato Reyes ¡Hacia la vida, hacia la vida! Aquí te canta tu hija, Zenaida Reyes ¡Simplemente Zenaidita, mamachinta! Y que dicen Giovanna Reyes Y sus amores, Luis Miguel y Lucianita Sánchez Reyes Para Jody Reyes, el popular, Jody Cass Y todo el mundo roba manitos arriba ¡Que siga la carada sin vacina! ¡Hoy es Zenaida!